En este video te voy a enseñar a cómo instalar el bloqueador de anuncios adblock en el navegador de Opera. Antes de continuar con este video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Una vez que ya nos encontremos dentro del navegador de Opera nos vamos a ubicar en el cuadro de búsqueda y vamos a colocar Chrome Web Store. Presionamos la tecla Enter y ahora vamos a ingresar en esta primera opción que dice Chrome Web Store. Una vez que nos encontremos en esta ventana nos vamos a ubicar en el cuadro de búsqueda y vamos a colocar la palabra adblock. Presionamos la tecla Enter y vamos a elegir esta primera opción que dice adblock el mejor bloqueador de anuncios. Presionamos clic y ahora vamos a presionar en esta opción que dice añadir a Chrome. Se nos abre esta pequeña ventana le damos en añadir extensión. Ahora vamos a cerrar esta ventana. Ahora nos dirigimos a la parte superior derecha en esta opción que dice extensiones. Vamos a presionar clic y como vemos aquí se encuentra instalada nuestra extensión de adblock. Hasta aquí llegó el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones.